Buscando inspiración Aridez del pensamiento, pálido desierto, Oscura noche estrellada, guía mi pensamiento, Guíalo a mundos oníricos de vivencias y recuerdos, Desempolva manuscritos guardados, Reconstruye poemas descartados, Relaza uniones sinápticas, Crea historias fantásticas, Y la tinta virtual, retenida en su espacio irreal, Fluye haciendo figuras como alquimista y sus mixturas, Reaccionan al leer, ¿Y qué más puedo yo hacer? En un mantra de locura he fijado mi escritura, Arte es arte, punto aparte.